Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Es un gusto saludarte nuevamente. Yo soy Laurel Miranda y esto es, por supuesto, una cápsula informativa de Transprime News. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarte porque te traigo una increíble, una excelente noticia. Todo el mundo estaba deseose de que por fin, de que finalmente llegara a su fin la administración de Donald Trump. Y diera inicio la del demócrata Joe Biden en Estados Unidos. Pues bueno, incluso antes de la investidura presidencial, Joe Biden anunció que nombraría a la doctora Rachel Levine como subsecretaria de Salud. Esto, por supuesto, en el contexto de esta catástrofe mundial que es el COVID-19. De ser confirmada por el Senado estadounidense, esto sería una gran, gran noticia para la comunidad trans. Pues Rachel Levine se convertiría en la primer mujer trans en ocupar un alto cargo a nivel federal en Estados Unidos. Por supuesto, esto no es lo único que hay que celebrar. Pues en el primer día de su mandato, el demócrata Joe Biden firmó 17 órdenes ejecutivas. Entre ellas, una que está muy vinculada con la comunidad trans. ¿Por qué lo digo? Bueno, como ustedes recordarán, durante la presidencia de Donald Trump, nuestra comunidad sufrió grandes embates. Por un lado, el republicano atentó contra la salud de nuestra comunidad al permitir que los médicos se rehusaran a atender a las personas trans si no estaban de acuerdo con su identidad de género. También nos discriminó, nos marginó al impedir que cualquier persona trans se pudiera enlistar en el ejército. Y por si fuera poco, también en los centros educativos prohibió que las personas trans pudieran competir en actividades deportivas según el género con el que se identificaban. Entonces, bueno, pues con esta orden ejecutiva que ha firmado Joe Biden, se da marcha atrás a toda esta ola de transfobia que había puesto en marcha Donald Trump. Por supuesto, habrá que ver que pase del papel a la realidad, pero no deja de ser una gran noticia. Y por ello, le enviamos una gran, gran felicitación a la comunidad trans de Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra y también, por supuesto, del cargo que probablemente va a ocupar Rachel Levine, porque bueno, en las últimas semanas fue objeto de comentarios transfóbicos también en redes sociales que aludían a que se trataba de una persona pues no capacitada, no apta por el puesto. Pero ya escuchamos a Joe Biden diciendo que tiene las credenciales, tiene todo el conocimiento para ocupar este cargo de subsecretaria de Salud a nivel federal. Pues bueno, le estaremos dando un profundo seguimiento. Hasta el momento es todo. Yo te invito a que le des like a este video, a que te suscribas a nuestro canal, también a todos nuestros espacios, Facebook, Twitter, Instagram, porque por acá te estaremos informando sobre todo lo que tenga que ver con las poblaciones trans en México, en Estados Unidos, en América Latina y en todo el mundo. Yo soy Laura Miranda, me dio gusto saludarte, te mando un beso. Yo rabbit, me dio gusto, te mando un beso. Gracias.